Muy buenas noches, estimados participantes del Open Conti dos mil veintiuno de la Universidad Continental. En esta oportunidad, tengo a bien participar para poder explicar y dar a conocer las bondades de la Universidad Continental en el tema de administración y gestión pública como carrera universitaria de impacto en el Perú. Mi nombre es Hugo Guillermo Segura Vega, docente desde el dos mil dieciséis en la Universidad Continental en la plataforma virtual a distancia y voy a tener el placer de poder comunicarles cómo la Universidad Continental está abordando la gestión pública en el Perú. El Open Conti, nosotros los docentes de la Universidad Continental participamos dando a conocer en esta feria de carreras la oportunidad educativa a todo joven, a toda persona que tiene interés por seguir esta carrera de administración pública en el estado. Administración y gestión pública. Cuando hablamos de gestión pública en el Perú, muchos de nosotros como ciudadanos, tenemos cierta resiliencia para poder establecer nuestro común acuerdo como ciudadano, como votante muchas veces para poder elegir nuestras autoridades, pero pocas veces hacemos la parte de la base, nuestros gestores públicos. Principales características de un administrador público. La Universidad Continental, en ese dacer educativo universitario, nos manifiesta que este administrador público podrá desempeñarse como un profesional capaz de identificar, analizar y evaluar el funcionamiento del sector público. También podrá elaborar, ejecutar y elaborar programas y proyectos de desarrollo, planteando innovaciones en los procesos de gobierno y en la calidad en el servicio público y poner énfasis en las reformas económicas, políticas y administrativas. Es decir, estamos a la vanguardia de un nuevo gestor público que dé dinamismo a la sociedad peruana. Principales referentes empresariales en nuestro país. Todos sabemos que el estado es uno. Tenemos un estado representativo, unitario, es decir, los agentes económicos en sus distintas modalidades, sean privados o públicos, están como administrados de un gobierno o de un estado. Para este, para este Open Conti presentamos como un baluarte representativo de la gestión pública al señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva por muchos años, quien tiene el deber principal de poder desarrollar una política económica y monetaria estable y financiera para que el Perú esté presente en la banca internacional con un factor de riesgo muy mínimo que en la actualidad estamos permaneciendo como clientes estables para toda la comunidad financiera internacional. Tenemos también a la señora Elsa Pojordanova, quien por muchos años fue de gerente general del Ministerio de Pescaría. Actualmente se dedica a la actividad privada y como dijimos, no podemos dejar de lado a los agentes privados que son parte como son parte del estado en la su calidad de administrado y es así que también presentamos a la señorita Mileia Velázquez, gerente general de Hermes, quien tiene un empoderamiento empresarial de resguardo de valores. ¿Cómo es la evolución del rubro en la actualidad? ¿Cómo evoluciona la gestión pública en el Perú? Ciertamente tenemos nosotros como ciudadanos y como docentes un papel protagónico en el desempeño de la comunidad social, en los aspectos culturales, demográficos, haciendo una empatía para poder establecer un conducto que permita un cambio de estructuras con mayor descentralización, servicios de calidad y énfasis en los resultados. El estado en la actualidad ha entrado en esa búsqueda de tener un poder para cambiar sus modelos de intervención estratégicos, donde el ciudadano sea el principal factor e indicador de optimización. Justamente ese ciudadano es al que nosotros, la Universidad Continental, a través de su plataforma educativa, empodera al estudiante y futuro profesional para poder ser un ciudadano con valores, con cultura y con llegada a la comunidad nacional e internacional. Por eso, la Universidad Continental necesita gestores públicos para administrar cada uno de los sistemas administrativos del estado, con capacidades técnicas, con valores éticos y sobre todo con el cuidado de nuestro medio ambiente que en esta actualidad y en esta presencia actual de nuestro mundo está siendo avasallado por una serie de actitudes políticas y sociales negativas hacia nuestro medio ambiente. ¿Por qué estudiar administración y gestión pública en la Universidad Continental? Es una buena pregunta. Comunidad estudiantil, padre de familia, futuro estudiante. Nuestra Universidad Continental por muchos años tiene una membresía de ICBSP de Estados Unidos. pertenece a la Asociación Española de Normalización y Certificación, tiene un continuo intercambio docente y membresía con CLAIDEA, APER-U y APF-F. Nuestra metodología está basada en casos y simuladores. Nuestros docentes y nuestra plataforma educativa y administrativa está pendiente del estudiante para poder darle todas las herramientas necesarias, tecnológicas, que le permita realizar una simulación de casos correspondientemente en este tenor de la gestión pública. Nuestro modelo de enseñanza didáctico es atractivo para el estudiante porque le permite estar en continuo dinamismo con la tecnología. Es por eso que en esa interactividad tenemos una metodología experiencial y colaborativa, donde estimulamos física y virtualmente al estudiante acompañándolo en sus actividades y productos académicos correspondientes. Nuestro modelo pedagógico en la esfera de la administración y gestión pública es un aprendizaje adaptativo, autónomo, colaborativo, experiencial y un aprendizaje por competencia, con ejes transversales de conectivismo y constructivismo. ¿Cuál es el rol del docente continental? Un docente continental realiza experiencias curriculares y extracurriculares a favor del estudiante, a favor de la comunidad universitaria. Tenemos mentores, tenemos guías y felicitadores que pueden ayudar al estudiante a conocer y establecer su mundo educativo con mayor firmeza, con mayor adaptabilidad. Nuestra metodología, como dijimos, es colaborativa y experiencial. Tratamos de establecer una formación como tal desde pregrado, posgrado y en diferentes campos que tiene la universidad a lo largo del Perú. Nuestro plan de estudios a base de competencias es un plan dinámico, eficaz, que responde a la realidad del Perú y a la realidad del gestor público que necesita nuestra nación. Para esto tenemos entre ellas muchas herramientas blandas que permiten al estudiante poder establecer canales de conexión con la ciudadanía en el futuro laboral que se avecina. Tenemos una certificación de análisis financiero y certificación de sistemas administrativos públicos, muy necesario para la especialización en cada una de las carteras de trabajo y ofertas laborales que el Estado pone de manifiesto hacia los profesionales. Dentro de este plan de estudios tenemos talleres, talleres de empoderamiento casuístico, que hace que el estudiante establezca esa relación y esa conectividad entre la realidad y la teoría. Para esto nosotros agradecemos su participación y te invito, te invito a llevar la carrera de administración y gestión pública en la Universidad Continental que desde muchos años atrás viene impartiendo la educación virtual en forma eficiente y eficaz. Muchas gracias.